Ya tengo que partir, largos son los caminos Y seguiré cantando, cantaré mi destino Cantando yo he venido, cantando yo me iré Miles son los caminos, tengo que recorrer No me voy a cansar, andar por los caminos Y seguiré cantando, cantaré mi destino Ya tengo que partir, largos son los caminos Y seguiré cantando, cantaré mi destino Cantando yo he venido, cantando yo me iré Miles son los caminos, tengo que recorrer No me voy a cansar, andar por los caminos Y seguiré cantando, cantaré mi destino Eran un sueño y lo logramos Y estamos muy felices Es el grupo San Luis con su estilo tocando Y en los caminos soñando y cosechando amistades No me voy a cansar, no me voy a cansar No me voy a cansar, no me voy a cansar No me voy a cansar, no me voy a cansar Yo he bailo, cantar por los caminos Y regresaré notamente, cantaré mi destino De no me voy a cansar Pero logramos Yo ifalls Pratéguma Yo también Quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo llevo en mi canción mis penas y alegría y canto noche y día sufriendo por tu amor. Es grande este dolor que siento al recordarte y sé que en la distancia también recordas de mí. Amor, si fuese mi canción cantaría toda mi vida para ti. Amor, cuánto quisiera estar a tu lado y cantarte así y hacerte feliz. Amor, qué grande este dolor. Amor, qué siento al recordarte y sé que en la distancia también recordas de mí. Amor, si fuese mi canción cantaría toda mi vida para ti. Y sé que en la distancia yo soy feliz. Amor, cuánto quisiera estar a tu lado y cantarte así y hacerte feliz. Te quiero mucho porque te fuiste dejando solo a mi corazón. Amor, me siento triste sin tu cariño. Me siento triste sin tu cariño. Que aquí te espera mi corazón. Vuelve mujer, te quiero tanto. Que aquí te espera mi corazón. Música Música Sabe que espera mi corazón. Música 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 Tardecitas otoñales, cuántos recuerdos se agolpan en mi pecho. Música Parece ver a mis mayores al costado del rancho, tomando mate amargo de helado que daba el sol. Alrededor de una mesa guarneciéndose del viento sur. Música A lo lejos se escuchaba el grito del granón la pollona, el chajan a bandada del oro, un solitario pa' acá. Con los bolsillos llenos de maní, iba a buscar los terneros para el ordeña al día siguiente. Oh, qué lindos recuerdos, allá en mi tierra corrientes. Un timbo, casuarina, naranjales, mandarinas, parrales, un tajuaral, o tardecitas otoñales, imposibles de olvidar. ¡Gracias! 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 Estoy lejos de mi pavo y jamás olvidaré Esos hermosos paisajes, cual florido naranja Y también por las mañanas nos alegra su cantar Es el canto tan hermoso, es el canto del solzal Ayer tuve un sueño hermoso y un triste despertar Al ver que me encuentro lejos de mi terreno natal Yo quiero que sea este sueño, que sea una realidad Así cuando al despertar haya la felicidad Estoy lejos de mi pavo y jamás olvidaré Esos hermosos paisajes, cual florido naranja Y también por las mañanas nos alegra su cantar Ese canto tan hermoso, es el canto del solzal Ayer tuve un sueño hermoso y un triste despertar Al ver que me encuentro lejos de mi terreno natal Yo quiero que sea este sueño, que sea una realidad Así cuando al despertarme, haya la felicidad Ayer tuve un sueño hermoso y un triste despertar Queremos compartir con alegría en este día Felicidad, felicidad, felicidad Un año más que está cumpliendo Te deseamos felicidad Hoy te cantamos con alegría Hoy te cantamos con alegría Te deseamos felicidad Feliz cumpleaños y que seas feliz Levantemos las copas y brindemos por ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños te traen regalos Tus seres queridos que brindan por ti Feliz cumpleaños te traen regalos Hoy te cantamos con alegría Hoy te cantamos con alegría Y festejamos con tu amistad Un año más que está cumpliendo Te deseamos felicidad Feliz cumpleaños y que seas feliz Levantemos las copas y brindemos por ti Feliz cumpleaños y que seas feliz Levantemos las copas y brindemos por ti Feliz cumpleaños y que seas feliz Tu ser es querido que brinda por ti Feliz cumpleaños y que seas feliz Feliz cumpleaños y que seas feliz ¡Gracias! 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 Me despierto en las mañanas con el canto del solzar con lo hermoso recuerdo que nunca voy a olvidar las flores con sus aromas las aves con su cantar me traes bellos recuerdos que nunca voy a olvidar no olvido esas caricias también los besos de miel y aquel perfume suave que siempre ignoble mi piel no olvido esa mañanita y esas tiras de ser y aquella linda guainita que me brindó su querer me despierto en las mañanas con el canto del solzar con lo hermoso recuerdo con lo hermoso recuerdo que nunca voy a olvidar las flores con sus aromas las aves con su cantar me traes bellos recuerdos que nunca voy a olvidar no olvido esas caricias también los besos de miel y aquel perfume suave y aquel perfume suave que siempre ignoble mi piel no olvido esa mañanita y esas tiras de ser y aquella linda guainita que me brindó su querer pensé que ibas a volver a mi lado como aquel ayer te busqué y no te pude hallar en vano yo te busqué y ahora que yo estoy tan solo sufro y te sigo esperando tu ausencia me esta matando y quiero estar con vos volvete pido perdón si en algo te falle volvete pido mujer yo quiero estar con vos es fuerte este dolor que sufre mi corazón si sufre por tu amor te espera mi corazón te espera mi corazón sufro sufro y te sigo esperando sufro sufro y te sigo esperando yo quiero estar con vos yo quiero estar con vos es fuerte este dolor que sufre mi corazón si sufre por tu amor te espera mi corazón yo quiero estar con vos yo quiero estar con vos no 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 cuéntame ciao ¡Gracias! 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 Rinconcito del chamamé aquí te vengo a cantar a este humilde programa que llevamos a dudar pueblito de San Luis te cantamos muy feliz yo llevo en mi memoria todo aquello que aprendí te llamamos rinconcito rinconcito del chamamé aquí aquí junto a este grupo te cantamos por los pies San Luis del Palmar donde pase mi niñez yo llevo en mi guitarra a cantarte chamamé rinconcito del chamamé aquí te vengo a cantar vengo a cantar a este humilde programa que llevamos a dudar pueblito de San Luis te cantamos muy feliz yo llevo en mi memoria todo aquello todo aquello que aprendí te llamamos rinconcito rinconcito del chamamé aquí junto a este grupo te cantamos por lo que es San Luis el palmar donde pase mi niñez yo llevo en mi guitarra a cantarte chamamé de San Luis por favor Voy a la ciudad hermosa, donde pasé mi niñez Allí, dime mis hermanos, que jamás olvidaré Soy la casa tan hermosa, su costa negra también Allí, cada tardecita, paseaba con mi querer Quisiera volver un día, a ese lugar preferido Pasear por la plaza mi querida, junto a mis seres queridos Los ángulos de la infancia, que jamás olvidaré Pulsando mi piel guitarra, yo siempre descamparé Oh, ya ciudad hermosa, donde pasé mi niñez Allí, dime mis hermanos, que jamás olvidaré Su plaza tan hermosa, su costa negra también Allí, cada tardecita, paseaba con mi querer Quisiera volver un día, a ese lugar preferido Pasear por la plaza mi querida, junto a mis seres queridos Los ángulos de la infancia, que jamás olvidaré Pulsando mi piel guitarra, yo siempre descamparé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el bandoneón tenías un estilo inigualable Por más que lo intenté jamás pude igualarte En fiestas y reuniones era el centro de atención Con ese carisma que te caracterizaba Hermano Gerardo, chao, te lo digo con emoción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!